El futuro de los eventos es ahora. La digitalización se tomó el mundo y es por esto que llega a Virtual Events, la primera plataforma virtual completamente integral desarrollada por una OPC que permitirá que la industria de eventos y conferencias no pare. Funcionalidades Registro online Pagos online Lobby de networking Escarapela de acreditación Centros de convenciones en 3D Conferencias Transmisión en alta definición Interactividad Encuestas y preguntas Moderación de contenido Programación y agenda Video sobre demanda Certificación digital Encuestas de satisfacción Conferencistas y ponentes Social World Event Chat Muestra y exhibición en 3D Renderización de stands Agéndate para ver el demo y empezar un grandioso recorrido Contáctanos Ventas Arroba CE Pag.com.co Virtual Events La revolución a un clic Una alianza de comunicaciones efectivas Y la agencia Metanol La agencia Metanol En la agencia Metanol La agencia Metanol Gracias.